Mi Chacarrillo Decirte quiero es un piropo si tú eres mi vida Decir que te entrego mi alma si es tuya todita Decir que el sol de mi mañana son tus pensamientos Y esas cosquillitas que siente mi alma en todo momento Cuando tú me hablas, vida de mi vida, ya no tengo calma Porque estoy repleto de un amor que atrapa Y cómo explicar palabras no hay ya, se fueron toditas Ay, con solo escuchar tu forma de hablar, mi pecho te grita Y esas cosquillitas que siente mi alma en todo momento Cuando tú me hablas, vida de mi vida, ya no tengo calma Porque estoy repleto de un amor que atrapa Lisset, Álvaro y Weiner Luna, los hijitos de Chico Andrés Mesa Andrés Mesa Y siempre no tiene salida Hacerme ilusiones no quiero, pero estás tan linda Que quiero tenerte a mi lado hasta el fin de mis días Y esas cosquillitas que siente mi alma en todo momento Cuando tú me hablas, vida de mi vida, ya no tengo calma Porque estoy repleto de un amor que atrapa Y cómo explicar palabras no hay ya, se fueron toditas Ay, con solo escuchar tu forma de hablar, mi pecho te grita Y esas cosquillitas que siente mi alma en todo momento Cuando tú me hablas, vida de mi vida, ya no tengo calma Porque estoy repleto de un amor que atrapa Federico Meisel y Alejandro Pérez Vida de mi vida, ya no tengo calma Porque estoy repleto de un amor que atrapa Luis Carlos Serrano y Nago González Y esas cosquillitas que siente mi alma en todo momento Cuando tú me hablas Paco Bullion Solano Uh, 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 uh Gracias por ver el video.